Muy buenos días, estamos aquí en su oficina Pues usted es una persona que el día de hoy está trabajando Día pues 31 de diciembre para amanecer día primero Que se celebra, usted sigue trabajando A pesar de que es día sábado también, un fin de semana Y hemos visto y el video da constancia Que usted pasó a ver a las personas enfermas en cama A darle su solaridad y pues llevarles un presente Pues para no robarme la entrevista Quisiera ver que se siente hacer esta labor tan humanitaria Y de primer momento Porque en este momento hay mucha gente que está enferma en cama Hay mujeres que pues no se esperan la visita de una persona como usted Que humildemente va y los saluda, les desea feliz año nuevo Les da un presente y les dice que se compongan, que mejoren su salud Y se pone a sus órdenes, por favor Quisiera que nos platicara de este trabajo que está realizando Mira, primeramente muchas gracias a ustedes y a su amable auditorio también Me da gusto que ustedes hoy me hayan compartido estos momentos de su trabajo Con mi trabajo Ya ustedes lo vieron Visitamos a algunas personas enfermas, adultos mayores Donde ustedes constataron que obviamente Las lágrimas Se les estaban Rodando, ¿no? En su rostro Y eran lágrimas de alegría Porque podemos también saber que Este grupo de personas, adultos mayores Han sido un grupo muy vulnerable Olvidado Por nuestros propios políticos Humberto Parra es una persona de la sociedad civil Del sector empresarial No soy ningún funcionario público Pero me di a la tarea el día de hoy De visitar estas colonias De visitar estas personas Para entregarles un pequeño presente Es importante que cuando menos ellos Hoy Que es una fecha Donde estamos cerrando Un año Y donde estamos iniciando Un nuevo año Hay que recibirlo Cuando menos Con nuestros familiares Y seres queridos Que cuando menos hay un pan Un vino En la mesa Es un pequeño presente Que Con el corazón Se entregó Y yo me siento satisfecho Muy contento Muy a gusto Porque no hay Y se los dejo a los políticos también No hay Una mejor satisfacción Que cuando la gente Verdaderamente comprometida Hace un Pequeño gesto O un trabajo Como el que ustedes hoy han visto Y recibe Una sonrisa De alegría De la sociedad Quiero desearle a todo Tomable Auditorio Un feliz año Un año Estamos cerrando Un año Donde Lo que pasó O no pasó Quedará cerrado Iniciamos un nuevo Un nuevo año Un nuevo ciclo Una nueva vida Hay que recibirla Como lo que es Un nuevo año De ilusiones De esperanzas De triunfos De metas De nuevos caminos Que tenemos que recorrer Quiero desearle A toda la familia A todos los amigos A toda la comunidad Guerrero Muchas felicidades De su amigo y servidor Humberto Parra Amigo de todos los guerrerenses Un fuerte abrazo A todos ustedes Y muchas felicidades Muchísimas gracias Por esta entrevista Señor Y gracias por este mensaje A Europa Estados Unidos Canadá Y gente que también Está en extranjero Que en su momento También opina Y que está presente Gente guerrerense Muchísimas gracias Muchos saludos a todos A toda la parte Mexicana Y la parte extranjera Que nos visitan A través de sus Noticieros Muchísimas gracias Señor pues por último Aprovechando el espacio Y saliéndonos un poco Del contraste Seguirá habiendo apoyo Por parte de Humberto Parra La preocupación Que siempre hemos visto No tiene esa necesidad De mentir Como lo hemos Podido constatar El día de hoy Y anteriormente Pues en su trabajo Que ha demostrado con hecho Mira Humberto Parra Es un hombre De la sociedad civil Es un hombre De transparente Es un hombre Que realmente No hay Que le puedan buscar Y yo ¿Por qué digo buscar? Porque todos los demás Actores Es lo que están haciendo Buscando A ver que le encuentran Humberto Parra Humberto Parra Seguirá trabajando Humberto Parra Está convencido Que la política En Guerrero Tiene que cambiar Que todos esos Esos grupos Vulnerables Todas esas colonias Olvidadas Tienen ya Que respirar ellos Y sus familias Humberto Parra Seguirá trabajando Y muy pronto Nos veremos En los escenarios Políticos En este nuevo año 2012 Humberto Parra Estará en la lucha Por un mejor guerrero Perfecto También en el mismo tenor ¿Qué opina El trabajo Que viene realizando El gobernador Ángel Aguirre Vivero A partir del 1 de abril A la fecha Mira es importante Resaltar Que el gobernador Es amigo De todos los guerrerenses Es cierto Que quieren Destabilizar El gobierno Hoy Es cierto Que Guerrero Está pidiendo Hoy Que el gobernador Deje la silla Pero la sociedad Civil Y el sector Empresarial Le hacen un llamado Al señor gobernador Y a toda la ciudad Guerrerense Que hoy más que nunca Guerrero Está de pie Gracias a nuestro gobernador Ángel Aguirre Hoy Podemos constatar Que Acapulco Está al 100% La zona Hotelera La franja Turística No hay que permitir Un descalabro Más en Guerrero Soy de la idea Que hay que apoyar Al gobernador Sabemos lo que pasó No nos estamos saltando Ningún Ninguna Sanción O amonestación Que pudiera conllevar Por lo que pasó Por la normal Ayotzinapa Pero sabemos Que Guerrero También Está en pie De lucha Y está Firme Hoy Guerrero Y Humberto Parra Manda la invitación Para que Guerrero Se solidarice A través de los guerrerenses Mira Hacemos un llamado Verdad realmente A toda la sociedad Guerrerense Que verdaderamente No nos llevemos Ya no politicemos Más el asunto De nuestro buen amigo El gobernador Porque es un nombre Sensato Es un nombre Noble Hoy lo han etiquetado Que es un gobierno Despota No es cierto Nada de eso Guerrero hoy Felicitamos Las actividades Que el gobernador Ha implementado Felicitamos La lucha Que ha tenido Contra el crimen Organizado Y felicitamos Hoy Compartimos Hoy la alegría De todos los guerrerenses Que Acapulco Está de pie Perfecto señor Pues muchísimas gracias Por esta buena entrevista Y pues Que feliz año nuevo Para todo el mundo Feliz año nuevo Para todos Fuerte abrazo De su amigo El servidor Humberto Parra Gracias señor Gracias Gracias Este No Pues bello Mensaje Para todas Estas fiestas Navideñas No Excelente Como no Si bello Mensaje ¿Usted que se nos Hizo?